Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Claro está, según donde me estéis viendo, como siempre digo. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Soy José María Méndez, alias Reboot, y vamos a continuar con nuestros vídeos del canal. En este caso vamos a hacer un vídeo referente a la electrónica básica, porque estaba haciendo cosas con activación de cargas con los microcontroladores. Y me acuerdo de que hice un primer vídeo hace bastante tiempo sobre la introducción a los transistores, en aquel caso eran los transistores bipolares, pero no había tocado el tema de los transistores de potencia, los defectos de campo, que bueno, para las cargas, de más amperaje y más voltaje, pues se utilizan los defectos de campo, los mofes, y para las cargas pequeñitas, pues se utilizan los transistores, los biporales, los chiquititos, los pequeñitos que vimos ahí, que también pueden tener una carga más grande, pero bueno, lo normal es que es un amperio, dos amperios, o tres amperios, cuatro, pero vamos, ya para cargas grandes se utilizan los transistores de potencia, que se les llaman también. Entonces estos transistores de potencia solamente los estoy dando por encima, ¿de acuerdo? No voy a entrar en especificaciones sobre la curva de activación, ni los voltajes de potencia, ni cosas de ese estilo, que lo veremos mucho más adelante, cuando me meta ya mucho más en serio, por así decirlo, en el tema de los transistores, sino que tanto el vídeo anterior como este, pues es una pequeña introducción, porque empezamos por los más básicos, poco a poco, y luego ya iremos haciendo cosas más grandes e iremos haciendo explicaciones. Lo comento también porque es que el tema de los transistores, pues como casi todos los componentes básicos, pues es un tocho. Nada más que el tema de los transistores MOFE, pues tenemos que tener 20 o 30 páginas sobre ellos, en tamaño 4 de un libro, porque son muchas especificaciones técnicas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces esto es una pequeña transición, una pequeña introducción de los transistores de efecto de campo, ¿vale? Bueno, transistores de efecto de campo tenemos dos, los BJT y los MOFE. Bueno, los MOFE no, los FET, ¿vale? Esos son los dos efectos, los dos grupos grandes en los que se dividen los transistores de efecto de campo. ¿Cómo estáis viendo el efecto de campo? Bueno, pues el JFET son iniciales. Una es Junction Field Effect Transistor, que es transistor de efecto de registro, no, de campo de unión o función. Sí, se puede decir, sí, otro es el efecto de metalóxido conductor que todos los conocemos que es el FET, ¿vale? Metal, si os fijáis, es metalóxido semiconducto. ¿Veis? Son las iniciales, ¿de acuerdo? Bueno, eso por un lado. Bueno, como estáis viendo, la principal diferencia entre uno y otro radica en cómo se activa, ¿vale? Mientras que el JFET se activa mediante corriente, lo que es amperaje, potencia, los MOFET se activan por voltaje, ¿vale? Entonces, bueno, el MOFET, cuando trabaja en las tensiones que dice el fabricante en el datasheet, pues apenas se calienta y son capaces de soportar 60 amperios, 70 amperios, y funcionan bastante bien, ¿de acuerdo? Bueno, el inconveniente principal es que tienen los transistores MOFET con respecto a la autorización, porque los transistores, los MOFET a lo normal al final son lo mismo, son o bien para conmutación o bien para amplificación de señal. Entonces, cuando trabajamos con microcontroladores, el voltaje que tiene el microcontrolador en su salida es de 5 voltios, es demasiado pequeña. Llega a activar el MOFET, pero limita mucho la potencia. Entonces, bueno, se utilizan transistores por medio, bivolares, y ya está, no es inconveniente. Bueno, bueno, lo que estáis viendo, los MOFET, perdón, los JFET, los JFET tienen dos, o VN de canal N o VN de canal P. Esto es parecido a los populares, NPN, PNP, pues bueno, pues son JFET de canal N y JFET de canal P. La diferencia de uno u otro es el sentido de la corriente. Eso en el mismo, creo que es la siguiente, ¿no? Sí, fijaros. El sentido de la marca de la sella es lo que os dice si entra o si sale. Este es el mismo, pero en realidad los de tipo P van al contrario. ¿De acuerdo? El N va hacia adentro y el P va hacia afuera. Sí, sin mal no recuerdo, era así. Sí, el N para adentro y el P para afuera. Entonces, la única diferencia es el sentido de la corriente. Como os comento, hablamos de corriente, de amperaje, ¿de acuerdo? No de voltaje. Bueno, en cuanto al tema de los transistores MOFET, pues dos tipos. O de acumulación o enriquecimiento, o bien desde flexión o emprovecimiento, ¿vale? No voy a entrar en muchos detalles de qué es uno o qué es otro, porque como instamos, esto lo vamos a dar por encima y vamos a ver solamente los que hay. Los MOFETs estos son iguales. O hay de canal N o hay de canal P. Aquí sí está bien serigrafia. ¿Vale? Bueno, aquí el tema de los conectores. En los bipolares teníamos base, emisor y colector y aquí tenemos drenaje, puerta y origen. La D de drenaje, la G de gate y la S de source, ¿de acuerdo? El origen. Según uno u otro, es donde se indica el sentido de la corriente. ¿Vale? Aquí este que siempre se suele utilizar con el tema dinámico controlador, por ejemplo, que yo exponía, es el tipo este. Es decir, yo tengo corriente que lo que hace es que me llega por la puerta y la puerta me activa. Permite la entrada del drenaje. Perdón, sí, y lo conmuta con el source, de manera que permite el voltaje por aquí. Hablamos de voltaje, siempre de tensión. ¿De acuerdo? Bueno, fijaros, esto es un ejemplo típico de una activación de un MOFET, o bien de canal N o bien de canal P. Como nos damos cuenta, ¿qué es lo que hacemos? Fijaros. Utilizamos un transistor pequeñito, en este caso usamos un 22-22A, que activa a este. Normalmente suele ser IRPZ y cosas de este estilo. Según la pareja que vayamos a necesitar, pues ponemos uno u otro. Estos normalmente vienen en el encasulado 220, o en el encasulado más grande, que permiten conectarle un disipador. Se le pone un disipador con una tuerca y un tornillo y permiten disipar lo que es calor. Lo que os comentaba, que la ventaja que tiene es que si trabajamos bien con las tensiones, a la hora de activarlo, realmente es muy poco el calor que llegan a disipar. Entonces, por eso son muy idóneos y utilizados en el tema de los ordenadores y los marfos, los televisores de estos nuevos que están saliendo, porque apenas se calienta. Se calienta muy poquito. Curiosamente, cuanto menos voltaje le apliquemos a la puerta a la hora de activarlo, más se calienta. Esto es por el tema de... ¿Cómo lo puedo explicar sin que entremos en el tema? Es por el tema de lo que es la excitación de la puerta. Cuanto menos voltaje es, llega a menos saturación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que le cuesta más trabajo. Entonces, ese trabajo extra que tiene que hacer el transistor para activarse, se reproduce en calor. Curiosamente, si trabajamos con 5 voltios, lo que os comentaba antes, disminuimos muchísimo la potencia, que es capaz de manejar el mofe. Como nos juega un mofe, solo tenemos que mirar en las curvas que nos den el datasheet del fabricante. El datasheet del fabricante te dice que según el voltaje por encima de 2,5 voltios se activa el mofe y te dice que según el voltaje que tú le apliques a la puerta, tendrás una tensión permitida y un amperaje permitido en la salida. Y te dice que, bueno, que según acercamos al máximo de tensión de funcionamiento o la tensión idónea de funcionamiento del mofe, que también te dice el fabricante, tenemos una capacidad de carga sobre el transistor. Entonces, bueno, por ejemplo, para los IRPZ, por ejemplo, para trabajar con 60 amperios, el voltaje es idóneo, para ello es 15 voltios. No todos, pero la mayoría. Siempre recurrimos al datasheet del fabricante para estar seguros, ¿vale? Pero cuando trabajamos con 5 voltios, el máximo amperio que es capaz de manejar a lo mejor son 10 amperios, 6 amperios. ¿Por qué hay tantas diferencias? Por lo que os comentaba, que le cuesta más trabajo. Lo activa, pero no funciona dentro de lo que él permite. Entonces, esto es lo que se utiliza. Se utiliza una resistencia pequeñita de 3K3, con un transistor pequeñito, aquí lo utilizamos para activar, y lo que hacemos es activar el mofe a través del transistor. El transistor se activa a través de la salida digital del microcontrolador, y según si es tipo N o tipo P, según el voltaje que vayamos a trabajar, pues va de una manera o va de otra. Este es el típico que utilizamos, si os fijáis las flechitas, que permite el voltaje. Y si os fijáis, trabaja con 12 voltios, ¿lo veis? Aquí arriba. Mientras que nosotros aquí en este lado, en este lado, trabajaríamos con los 5 voltios de los microcontroladores, Arduino, o incluso con 3.3 voltios, es exactamente igual. Activaríamos el transistor y el transistor que se encargaría de activar el mofe. Pues eso es el típico trabajo que hacen los transistores de efectos de campo. Son para manejar cargas grandes. Una lámpara. Estoy hablando de corriente continua, ¿eh? En corriente alterna tenemos que manejar lo que se llaman triodos, pero bueno, los triodos de los TRIEX, ¿eh? Pues el triodo... La única diferencia, el triodo y el TRI así por encima, es que uno permite en un sentido y el TRI permite en los dos sentidos, ¿vale? Eso es cuanto. Trabajemos con carga de corriente alterna en lo breve. Los transistores, y tanto los de bipolares como los de mofe, es para trabajar en corriente continua, ¿de acuerdo? Solo que permite más o menos amperaje. Y bueno, y poco más. No quiero entrar más en detalle en el transistor o en mofe, porque ya os comentaba que es simplemente una pequeña introducción para que sepáis cómo funciona, para cuando hagamos cosas con los microcontroladores, pues sepáis que, pues este tipo lo podremos encontrar de dos maneras. O con esta configuración, o bien con la configuración de puente, que son mediante dos transistores, ¿vale? Un NPN y un PNP. Para el tema de eso, sobre todo sobre el tema de las modulaciones. Cuando trabajamos con señales de PWM que queremos manejar, las pérdidas de tiempo se notan. O sea, cuando las activamos hay una pérdida de tiempo aquí. Para evitar eso, hacemos con dos transistores. ¿De acuerdo? Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, me las de llegar a través de los comentarios. Y si necesité cualquier cosillo, ponéis contacto conmigo. Un saludo.